El libro de Daniel, capítulo 3. Quiero decirte cinco cosas que te van a pasar en este año 2017. Y me gustaría que me prestes tu corazón, por favor. Daniel, capítulo 3. Ahí vamos a leer. Como la historia es un poquito larga, y muchos de los que estamos aquí ya lo conocemos, es por eso que voy a obviar algunos detalles. Solamente lo explicaré por amor a aquellos que recién se están encontrando con la Biblia y están aprendiendo a leerla. Entonces, por ello voy a dedicarle un poquito más de tiempo a la lectura. Dice así, voy a leer el verso 4. Entonces, estoy leyendo la nueva versión internacional. Entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello, a ustedes, pueblos, naciones, gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente. Tan pronto como escuchen la música de las trompetas, las flautas, las cítaras, las liras, las arpas, las zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore, será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Luego, quiero leer con ustedes, por favor, a partir del verso número 9. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey vive para siempre. Tú, rey, has dado una ley, que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del santerio, de la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Vamos al verso 14. Habló Nabucodonosor y le dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios, ni adoran la estuata de oro que has levantado. Ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del santerio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Diga conmigo, de tu mano, oh rey, nos librará. Esta historia es una historia apasionante, de esas historias épicas que trae la Biblia, de unos muchachos que se decidieron enfrentar un sistema antidios que le tocó vivir a ellos. Ellos fueron llevados a esclavos, cautivos a una tierra que no era la suya y estando allí se destacaron como muchachos excelentes porque profesaban la fe en Dios. Son muchachos que están brillando en medio de un pueblo pagano. Ese pueblo pagano donde ellos viven, sus costumbres no honran a Dios, su música no honra a Dios, su modo de hablar no honra a Dios, sus ropas son distintas al reino donde ellos vienen. Pero ellos toman una decisión en el corazón, no contaminarse ni doblar sus rodillas. Hay muchas historias que se plantean en estos primeros capítulos del libro de Daniel, pero básicamente, sintéticamente, para hacerla corta la historia, contarte de que siempre fueron permanentemente tentados Daniel y sus amigos que le habían cambiado el nombre, no eran sus nombres de origen. Ahora en esa tierra pagana le llamaban Sadrach, Mesach y Abednego, que puede ser Roberto, Luis y Ricardo, o Dayana, Rocío y Julia, es decir, Sergio, Pablo y Johnny, tu nombre. Y ellos fueron permanentemente intimidados a quebrar sus convicciones de fe. La Biblia nos cuenta que ellos se destacaron por su excelencia en el servicio. Todo lo que hacían lo hicieran bien, y eso los llevó a estar en un rol de mucho protagonismo en el país donde estaban. En un momento dado, el rey, motivado por otra gente mala, que sabía de las convicciones de estos muchachos, le propusieron al rey, endulciándole su oído, halagándolo, diciéndole al rey que necesitaba honores de la gente, le hicieron una gran estatua, bueno, cosas, y el rey dijo, quiero que todo el mundo al oír los instrumentos de mi tierra, de mi reino, cuando hagan sonar las trompetas y los demás instrumentos de cuerda, la gente venga y se postre delante de la estatua que yo he hecho en honor a mi persona. Ahí estaban los aplaudidores de turno, esa gente que nunca falta, los aduladores, esa gente que se decía en mi época chupa media, pero yo no voy a decir eso acá, porque un pastor no dice eso, pero lógicamente no lo diré yo. Pero estaban ahí, y estos muchachos decidieron mantener su convicción, y dijeron, no, no, no vamos a doblar la rodilla, su idolatría no. Y la verdad que tienen que enfrentarse ante una sentencia, la insentencia parece irreversible, que los muchachos iban a ser tirados a un horno de fuego ardiendo, era un sistema de castigo de la época, para de hecho nada agradable. Y cuando ellos toman la decisión de confrontar al rey, el rey los tira a ese horno, pero por fin algo ocurre ahí, ellos salen ileso de aquel horno, porque Dios los guardó, Dios los protegió, y la historia termina con que Sadrach, Mesa, que Abednego pasaron a la historia como hombres y mujeres de que ejerceron influencia en aquel reino, y al cual Dios honró, porque aquel rey pagano Nabucodonosor dijo, yo quiero al Dios de ellos, quiero al Dios que ellos han honrado, se han tenido fe, han sido valientes, y el rey queda muy impactado, esa es la historia, la síntesis básicamente, los que somos cristianos y tenemos hijos de chiquito, le contamos a nuestros niños esa historia, se han hecho cuadros, pinturas, libros, música, al respecto de esta historia. Pero en realidad, muchachos y chicas, para aquellos que no les parece tan atractiva mi historia, porque ya son cristianos, la conocen de años, y para aquellos que la están descubriendo hoy, al escuchar el relato de este pastor, quiero decirles que la historia se vuelve a repetir, todos los días, porque todos los días este sistema antidiós en el que vivimos, levanta ídolos así, y se nos exige que nos postremos ante ellos, son modas, son costumbres, son maneras de hablar, de expresarse, todos los días hay un sistema antidiós que atenta contra nuestra integridad. Aquellos hombres cuando decidieron no postrarse ante la estatua del rey, quedaron expuestos, y todo el mundo supo acerca de sus convicciones. Quiero que levante al cielo su mano conmigo, por favor, y quiero sembrarte esta palabra de fe. Este año 2017, si tú te pones en la meta, en el corazón, de honrar a Dios, por sobre toda la circunstancia de este sistema tan perverso que hoy nos gobierna, de este estilo de vida, que excede al gobierno de turno, elegido democráticamente en este país, me refiero al sistema de vida que nos involucra a la humanidad toda hoy, que atenta contra los principios de Dios, cuando vos te propongas permanecer en fe, en medio de tantas presiones, voy a decirte algo, todo el mundo va a reconocer tus convicciones. Eso te va a pasar en el 2017. Todo el mundo va a reconocer tus convicciones. Jesús lo expresó así en Mateo capítulo 5, del 13 al 16, ¿no? Para que, hablando de nuestro confrontar con la gente, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Diga conmigo, para que puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. La gente verá que tú amas a Dios y que eres diferente, y van a reconocer tu audacia, van a reconocer tu valentía, y quiero declararte que tu voz tendrá significancia. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesucristo y por la fe. Le pido, le sugieres que veo muchos nenitos en el auditorio, bebé, y las mamás en lo que puedan, están llorando. Si las mamás gentilmente puedan ir hacia atrás un ratito, ahí le ayudará a algunas chicas que le darán una manito. Pero déjeme, porque me queda solo 20 minutos y necesito toda la atención. Regáleme, porque si no supiera que es trascendente lo que voy a decir, ni convoca un viernes aquí con tanta actividad que la iglesia tiene. Le ruego, por favor, de todo corazón, quiero ligarte con esta palabra, porque esto es lo que va a suceder. El próximo año, toda la gente reconocerá tus convicciones. La gente verá que amas a Dios y verás que eres diferente, y ellos te reconocerán y tu voz empezará a tener significancia en el medio donde te muevas. Vendrán por ti, vendrán a escuchar lo que tú tienes para decir. Has sido objeto de burlas, te han ridiculizado por tus convicciones, no ridiculizado porque dices que eres cristiano, pero en la calle te comportas como un miserable. No porque en la iglesia cantas canciones, pero te vas a la calle y andas mintiendo en adulterio, en fornicado, no, no, no. No, hay gente que se burla de los cristianos por eso, por la doble vida. Yo estoy hablándole a la gente íntegra como vos, que dijo, Señor, yo me comprometo contigo, yo voy a honrar al Señor, yo quiero declararte en el nombre de Jesús que en este año 2007, 2017, tu voz tendrá significancia. Toda la gente reconocerá tus convicciones y podrán ver las buenas obras de ustedes y producto de eso van a alabar al Padre que está en los cielos. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesucristo. Tu vida será un ejemplo inspiracional para mucha gente. Tendrás impacto en el barrio donde vives, tendrás impacto en la escuela donde vas, tendrás impacto en la comunidad que te desarrolla, tendrás impacto en la iglesia. Tu liderazgo en esta casa comenzará a tener una relevancia que nunca antes habías tenido. Dejarás de ser el buen muchacho valorado por la gente, apreciado por la gente, para pasar a otro nivel de autoridad. Quiero que lo recibas de parte de Dios. Mi esposa me decía, ¿por qué estás ansioso que llegue a la noche si es otro día de la reunión? Yo le decía, es porque percibo, que ella me está dando un buen consejo, no estaba mal lo que me decía, pero percibo, necesitaba que llegara este minuto para soltar lo que el Señor tuvo trabajando en mi corazón todos estos días. Tu voz tendrá significancia. Serás relevante en tu generación. Y yo celebro porque la gente va a reconocer en ti autoridad y gracia de Dios. Quiero que lo atrapes por la fe en el nombre de Jesús. Quiero que lo escuches. Tu voz tendrá significancia en el nombre del Señor. Lo segundo que va a ocurrir, y quiero que también me puedas responder con un amén, con entusiasmo, a pesar que no parece tan linda la propuesta, seremos blancos de acusaciones injustas. Tal vez no era para un amén, pero quiero advertítelo, que vamos a ser blancos de acusaciones injustas. Mira, cuando los salmones reciben señales que les dice que llegó la temporada del apareamiento, por esto de la naturaleza, suben nadando contra la corriente hacia las cabeceras de los ríos que los vieron nacer. Una vez que están allí, en la cabeza de los ríos, procrean para dar la luz a una nueva generación de su especie. Estoy al mando de los salmones. Y eso mismo ocurre con las personas que asumen una posición definida en contra de la corriente del pensamiento de esta sociedad. Quiero pedirte algo, que perseveres hasta levantar, y de hecho estamos aquí hoy, los líderes que están aquí hoy. Cuando hablo de líderes me refiero a servidores en un nivel mayor, a gente que invierte su tiempo como timonel, gente que es aquí líder de los grupos de danza, gente que es líder de los que cantan, gente que sirve en las puertas, toda esa gente, quiero que en los chicos sordos, quiero que levanten su mano nuestro equipo de colaboradores, Maximiliano, Federico, tu esposa, Sergio, Vero, que no había que estar con su hijita, chicas del pandero, ustedes, muchachos, familia, todos los equipos de matrimonio, servidores, todos los que están aquí, quiero que sepan esto en el nombre del Señor, perseverar hasta levantar una generación diferente a la que ellos conocieron, perseverar para dar a la luz una generación diferente, porque este es el principio que gobierna el discipulado. Mire, escúcheme, si ese salmón, ese pez que estoy hablando, desiste antes de llegar a la naciente de los ríos, nunca podrá sacar a la luz la generación que lleva dentro de sí. Cuando recibimos los embates de la corriente humanista que trata de dejarnos estrellados contra los obstáculos del camino, vamos a poder demostrarle a nuestras generaciones que sí vale la pena determinarse a vivir según los principios del reino de Dios. Quiero decir, acusaciones injustas van a venir, como esta gente, ellos fueron con el chusmerío al rey a decirle, no, esa gente que vos tenés tanta estima, no se doblan ante tus rodillas, esa gente no te honra. Ellos le dijeron, rey, nosotros te honramos, somos buenos trabajadores, hemos aportado a tu reino, te queremos, pero no nos pidas que quebremos nuestra fe, no nos vamos a apostar delante, eso es para nuestra creencia, se llama idolatría, no lo vamos a hacer. Queremos ser funcionarios públicos, queremos trabajar bien, queremos honrarte en tu función de rey, pero no nos pidas algo que no estamos dispuestos a hacer. Y le levantaron calumnias, injusticias, cosas que eran mentiras. Yo quiero declararte algo en el nombre de Jesús, si acá hay gente que en medio de esa acusación es injusta, puede permanecer en fe, puede permanecer día tras día, levantando su voz todos los días, su rostro al cielo. El Dios de la gloria, el Dios del cielo va a estar de tu parte y Dios te va a sacar de las presiones más oscuras que puedas vivir. Yo te lo estoy declarando proféticamente, para vos y para mí saldremos en victoria y cuando salgas, saldrás en un nivel de autoridad que no conocías para que esa voz tenga significancia. Bendito sea Dios, rey, podés decir lo que quieras, podés hablar lo que quieras, podés decir lo que quieras, pero nunca nos doblaremos delante de tu estatua de toda esa barbaridad que nos estás queriendo imponer. Porque, tres, esto te va a ocurrir también, el diablo se va a levantar en contra tuya, pero nadie que baje los brazos en la lucha por alcanzar su propósito eterno, podrá dejar una huella que inspire su generación. Los que hablan, los hableros, están en todos lados, gente que habla, habla, habla y habla. Los reyes de la teoría que te enseñan cómo se deben hacer las cosas, pero nunca hacen nada. Usted va a encontrar mucha gente que tiene carisma para hablarle a la juventud, gente que tiene, y gracias a Dios por esa gente, que tiene esa capacidad para atraer la atención de los muchachos y tienen un dinamismo en su exposición, que los muchachos celebran, aplauden. Hay gente que toca un instrumento y tiene tanta gracia para hacerlo que cautiva las voluntades, la atención de la gente. Y no está mal eso, pero quiero decirte algo, musiquita, buenas palabras, no tiene mucha significancia a la hora de ponerlo en un plano de igualdad con la eternidad. Estoy hablándole a gente hoy que no baja los brazos en la lucha de alcanzar su propósito eterno para dejar una huella que inspire su generación. Y voy a declarar algo, el respaldo del Espíritu Santo solo se va a manifestar en aquellas personas que tomen la decisión de pelear por la concreción de su llamado eterno. Cuando vos te disponés a pelear por la herencia, por tu asignación divina que Dios ha establecido en ti, vendrá el respaldo del Espíritu Santo como nunca antes. Te declaro proféticamente que una puerta grande se te va a abrir, tu grupo de crecimiento se va a multiplicar, tu trabajo en la iglesia, insisto, tendrá significancia, tendrás ideas extraordinarias, habrá recurso económico, espiritual, anímico dentro tuyo para producir cambio en tu generación. Se manifestará como nunca antes el respaldo del Espíritu Santo sobre aquellos que luchen para concretar el llamado divino que Dios tiene en su vida. Por aquellos que no tiran las toallas. 30 de diciembre son las 11 menos cuarto de la noche y te declaro que si tomas hoy la espada que Dios te dio y peleas por tu asignación divina y no tiras las toallas y permaneces en fe y aprendes a cerrar el oído a los minimizadores de la unción, a los que te dañan, a los que te perjudican, Dios te sacará en victoria en el nombre de Jesucristo el Señor. Tu palabra te hará significancia, serás una bendición para tu generación. Bueno, voy a decirte algo más. El enemigo va a presentarte oportunidades para que abandones tus convicciones. Es por eso que el verso 3 y 14 de ese capítulo 3 es muy interesante. Yo te sugiero que lo leas, por favor. Inclusive a aquellos que como yo lo hemos leído por años. Porque se plantea un diálogo muy interesante. El rey se llena de ira porque ellos no obedecen su orden, aunque eran funcionarios públicos. Y como ellos reciben la denuncia, el rey dice, mirá que tenés uno que están con vos, que no hacen lo que vos decís. Cuando el rey los trae, él sabía la calidad de gente que era, porque si no lo hubiera matado de una vez. Pero los hace entrar en razón. Les plantea argumentos. Y dices, hey muchachos, ¿cómo es posible? ¿Es verdad? Le pregunta Sadrach, Mesat, Abednego, que ustedes no honran a mi Dios, ni que adoran la estatua de oro que yo he levantado. Y le vuelve a hacer otra pregunta, ahora pues, le da otra oportunidad. ¿Están dispuestos para que cuando escuchen la bocina, la flauta, el arpa, el teclado, y todo instrumento se adore? Le da oportunidades. Porque si no lo hacen, le vuelve a reiterar, yo les voy a tener que meter a ustedes en un fuego ardiendo y no habrá ningún Dios que los pueda librar. En otras palabras, el enemigo va a presentarte oportunidades para que abandones tus convicciones. Hay un diálogo previo con demasiadas preguntas y muchos argumentos. Un rey de ese tipo, pues, dice ustedes, ese no es loco, agarrarlo de acá y mandarlo a matar. Pero el rey los mandó a buscar a Sadrach, a Mesat, a Abednego, para recriminarle su actitud. Y ellos se quedaron de pie ante el enemigo que comenzó a hacerles preguntas. Quiero que notes, por favor, que Nabucodonosor no se apresuró. Trató de convencerlos que él tenía poder para darles la vida si ellos claudicaban en su posición, si ellos dejaban su posición, si ellos se inclinaban. Él tenía el poder para darle la vida. Levánteme su mano, por favor, y reciba esta palabra. Es para vos, para vos, para todos los que están ahí. Escúchela por la fe. Mire, si las tinieblas en este año 2017 logran sembrar dudas en tu corazón acerca de la capacidad que Dios tiene para respaldar su palabra, habrá logrado su cometido y te van a poner de rodilla ante sus amenazas. Y voy a decirte algo más, la tibieza en nuestro espíritu nos lleva a negociar los principios y los valores que nunca debimos haber puesto en tela de juicio. Yo quiero levantarte tu mano y advertirte proféticamente que no lo se escuche. Son argumentos de maldad. Lo que quieren es doblarte la rodilla, lo que quieren es que cedas, lo que quieren es que pierdas tus convicciones. Quiero pedirte que sigas adelante confiando en las promesas de Dios, honrando al Dios que servimos y que no te vuelvas atrás porque todas las caídas comienzan con pequeñas vacilaciones en nuestro corazón, cosas que empezamos a probar que no nos convienen probar. Pero cuando nos determinamos ir hasta las últimas consecuencias en la lucha por honrar al Señor, seremos dignos de recibir la honra que viene de lo alto, bendito sea Dios. Y quiero que escuches esto, por favor. Antes que aplaudas, mira, los que te critican hoy tus convicciones son los mismos que mañana no sabrán cómo agradecerte por la firmeza que has demostrado ante las crisis de la vida. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Esa misma gente que se burló de ti, que te ridiculizó, mañana serán tus agradecidos, mañana serán los clientes para tu mensaje, será la tierra fértil donde tú sembrarás el mensaje porque es gente así la que yo necesito. Yo no soy de los que se doblan. Usted cree que si uno cree, si tú tienes un mensaje de fe como el que te estoy compartiendo hoy, pero luego tú no eres coherente en la calle y te vas al baile popular y te emborrachas y te fumas basura y te involucras sexualmente con cualquiera y entregas tu sexualidad, ese don precioso que Dios te dio reservado para el matrimonio y te involucras con cualquiera porque hoy compañeros de cama encontrás en cualquier lado, pero compañeros de pacto se encuentran pocos. Y entonces si vos violentás tu principio y te doblan la rodilla y te quiebran porque vienen a seducirte con voces, no vale la pena que estás esperando, sos un bobo, estás perdiendo mejores años, che, tomate un trago al fin y al cabo y esto y lo otro, te vienen a minimizar y a sembrarte dudas en el corazón, pero voy a declararte algo, toda esa gente si tú permaneces fiel vendrá mañana a buscar por alguien que un día se mostró convencido y hay gente que me hace así acá, porque lo saben, porque lo viven, hay gente, tus compañeros de trabajo, tu ex compañero de la calle vienen hoy a buscarte, cómo hiciste vos para salir adelante, cómo pudiste salir de allí, cómo pudiste, yo quiero decirte, podés levantarte de la peor crisis de la vida, de la droga, del alcohol, de las manipulaciones, de este sistema antidiós, podés hacerla pedazo con Dios y mantenés tus convicciones en alto porque Dios honrará tu vida en el nombre de Jesús y una puerta grande Dios abrirá en tu favor, quiero que lo recibas por la fe. Ahora si va a aplaudir, aplauda con gusto, con ganas. Miren, abra su mano grande, le quiero hacer un regalo en Daniel 11, 32, es el libro, pero en el verso 32 del capítulo 11, yo tendría que explicarle el contexto, pero no tengo tiempo porque el reloj marca que quedan solo 6 minutos, usted puede repartar este mensaje en YouTube y en el canal de la iglesia y poder volver a registrar estas notas o comprar el audio si lo prefiere. Pero ahí dice la Biblia lo siguiente, escuche lo que dice la escritura, por favor atiéndalo, si lo puede anotar a esto cuando llegue a su casa, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La versión, la que yo tengo aquí ante mi vista, dice, te corromperá con halagos, corromperá con halagos, vendrá a seducirte el oído con lisonja, eso es con halagos, vendrá a corromperte, ahí está, gracias muchacho por su servicio, corromperá con halagos a los que hayan renegado del pacto, pero los que reconozcan a su Dios se le opondrán con firmeza, levante su mano conmigo, diga conmigo, yo no soy violador del pacto, eso dice la Biblia, a los violadores del pacto, yo no rompo el pacto, no lo quiebro, yo lo mantengo en el nombre de Jesucristo y Dios ha prometido que habrá promesa, firmeza vendrá sobre nuestra vida, autoridad vendrá, los que se opongan con firmeza, hoy se necesita una generación que se levante no tibiamente, no una generación seducida, que las tinieblas le sembraron duda en el corazón y por eso están vacilando que me quedo en la iglesia y que no me quedo, que lo escucho, que no lo escucho, que sigo, que no sigo, el tipo de gente hoy que con firmeza, con fiereza puede enfrentar los argumentos de este mundo, la gloria de Dios vendrá sobre tu vida, la gracia del Señor vendrá sobre ti porque este es el quinto punto de lo que te va a suceder, Dios nos va a exaltar y fíjese, hoy la gente le gusta mucho escuchar este tipo de expresiones, Dios te va a exaltar, te va a vender, yo creo, te va a bendecir, te va a prosperar, te va a dar un matrimonio, te va a dar familia y la gente le encanta eso pero si yo no soy honesto y no estoy esculpiendo tu carácter como un perito arquitecto forjando un carácter en tu vida hoy nunca ocurrirá lo de la exaltación y la honra porque para que eso ocurra hay actitudes que tú tienes que asumir y yo no te puedo engañar, no puedo insultar tu inteligencia, tú debes saber que la vida es una cuestión de consecuencias, tu siembra tiene consecuencias, tus decisiones tienen consecuencias, voy a declararte algo, a los que con firmeza decía el texto bíblico pero presente en batalla Dios les va a exaltar porque Dios honró a Daniel pero Dios honró a sus compañeros a esos de nombre difícil a Sadrach, a Mesach y a Becnego Dios te va a exaltar yo quiero que usted pegue un salto donde usted se encuentre y se ponga de pie conmigo me levante la mano con la que tenga más entusiasmo por favor ábrela bien grande porque esta palabra me la entregó el Señor hace como unos 15 días atrás y yo estaba esperando esta noche para sembrártela en tu corazón si vos la crees si vos la crees si vos la crees si vos la crees hija si vos la crees tu vida nunca será más la misma pastor aflójele un poco el entusiasmo mire que acá se predican buenos mensajes yo te declaro proféticamente esto lo toma lo deja esa es su responsabilidad yo voy a cumplir mi oficio he procurado hacerlo de mejor manera si me ha faltado luz me sabrá perdonar pero sepa que esto viene del cielo y allá va Dios te va a exaltar y Dios te va a honrar tu vida tendrá significancia y tu voz será digna de ser oído por esta sociedad y voy a cuando el pastor defina eso de exaltar y voy a honrar escúcheme Pablo Claudia que han cantado aquí servidores amigos que me escuchan hoy aquí ministros de la palabra del Señor quiero que atrapen lo que voy a decirle hoy cuando digo que Dios te va a honrar me refiero a lo siguiente este año 2017 estás poniendo las bases y este año 2016 se termina con esta convicción para que vas a encontrar una familia vas a tener tu profesión vas a ver restauración en los tuyos vas a romper con cosas que te atan Dios va a honrar tu fe Dios va a honrar nuestra fe quiero decirte que hay lugares de autoridad reservado para su pueblo para los hijos de Dios y el nombre del Señor será proclamado como nunca antes veremos días de crecimiento veremos días de expansión en esta casa porque cita con la vida dice el Señor es una casa de gobierno a la que Dios le ha dado un hermoso talento Dios la ha entrenado desde la eternidad como un diseño divino para gobernar la tierra voy a declararte algo los próximos gobernantes de Córdoba van a salir de esta casa los próximos juristas los próximos abogados los próximos ingenieros los próximos hombres de influencia política los pensadores están sentados en esta casa quiero que lo reciba los hijos de esta casa serán los pastores de la ciudad aquí hablan jóvenes bilingües jóvenes trilingües que irán a las naciones me dijo Dios con un poder sobrenatural y Dios te cubre con favores cita con la vida juventud de cita con la vida Dios te cubre de dones de favores inmerecidos pero favores al fin porque cita con la vida es un diseño eterno bendecimos la ciudad de Córdoba y desde aquí saldrán decretos de gobierno que van a alterar la política de la nación viviremos para verlo quiero que recibas lo que estoy diciéndote hoy los pensadores usted no debe aplaudir este momento usted tiene que escuchar ahora atrapar los pensadores los Danieles los Sadrach los Mesach los Abednego los que un día los castraron para que no se multiplicaran la única forma que ellos se multiplicarían eran multiplicándose en sus mentes y así se van a multiplicar la gracia de Dios en tu vida la gente que hemos tocado en algún momento y no lo sabemos se va a levantar en el nombre de Jesús y ellos darán testimonio por nosotros de las cosas que Dios ha hecho es por eso que hay gente que hoy se levanta en las naciones de la tierra y dice yo un día fui al congreso de jóvenes semana santa y hoy soy un pastor soy un obrero soy un esposo soy una esposa tengo mis hijos como el caballero que hoy tomó la ofrenda y dijo me encontré con Dios me dio propósito en la vida yo te declaro por la fe en el nombre de Jesús que los próximos pensadores los Danieles los Sadrach los Mesach los Abednego contemporáneos se van a multiplicar en otros bendito sea Dios no habrá como detenerlo la gente más extraordinaria saldrá de aquí estamos formando una generación de relevo altamente poderosa para producir cambio en nuestra generación se van a levantar salmistas bajo la unción de Dios que cuando toquen tocarán los cantos del cielo y los enfermos serán sanados nuestros cantos serán una influencia en nuestra comunidad te declaro proféticamente que Dios levanta jóvenes de la empresa que van a tener recursos para extender el reino de Dios ellos van a ser muy prosperados pero darán de empleo a mucha gente a mucha gente a mucha gente y van a dignificar la vida de muchos argentinos que han sido empobrecidos por un sistema político perverso de que lleva muchos años enquistado en la Argentina pero hay gente que se levanta con ideas estratégicas para generar cambio y trabajo en nuestra generación le hablo a muchachos que serán docentes en las escuelas primarias y que van a tener la extraordinaria noble inconmensurable labor de forjar de forjar un pensamiento de nuestros niños tan golpeado y tan manipulado hay jóvenes que se van a inscribir hoy en las instituciones que forman docentes maestros y ese es un enviado de Dios no te critiques si te pagan poco es Dios que te envió a ese campo misionero es Dios que te envió allí y te va a dar 40 miembros todos los años para que los formes en tu congregación que será el aula y vas a gestar en ellos llamados de Dios le estoy hablando a docentes que van a reconocer en su oficio un llamado de Dios para enseñar geografía matemática literatura lengua pero será solo un pretexto para forjar una identidad en una generación serás tú el ejemplo porque insisto tu voz tendrá significancia tu voz tendrá relevancia en esta generación proféticamente te declaro esta noche en el nombre de Jesucristo que de los lugares más insólitos dice el Espíritu Santo que nunca antes habían pisado nuestros pies los pisaremos en el año 2017 todo este ejército de jóvenes dará testimonio de la gloria de Dios porque con fiereza con fortaleza confrontará a la lengua lisonjera a la lengua que daña a la lengua que maldice yo creo que se levanta una generación aquí poderosa que sabrá decirle no al pecado y levantar un estándar de vida diferente y llamar a las jóvenes a los que están en las calles a los que están ocupando un lugar hoy vendiendo droga alcohol inmoralidad esos son nuestros próximos líderes que estarán aquí en los próximos meses celebrando a Cristo y dando testimonio de todo lo que Dios ha hecho en su vida porque Dios lo cambió hay que multiplicar Pastor Pablo en los grupos de crecimiento hay que llevar a la gente a los encuentros hay que hacer los campamentos de verano y enseñar a los chicos que hay otra vida porque viven como viven porque alguien les enseñó que la corrupción era normal que acostarse con otro era normal que beber como un tonto agarrar el auto y trompearse con el vecino o estrellarse y matar a un inocente es lo normal eso le han enseñado a robar a matar a adulterar a fornicar a matar a una persona por un teléfono pero se levanta una generación formadora con capacidad oiga el Espíritu Santo dice con capacidad de ser peritos arquitectos y darle forma a la vida de la gente bendito sea Dios no el Pastor Sergio es usted que Dios está levantando hoy en su escuela en su oficina en su profesión muchos que están aquí hoy trabajando con la juventud verán potenciado su llamado como nunca antes lo han visto la gracia será tan mayor tan mayor tan mayor que la gente correrá a ver porque dije recién tu voz tendrá significancia pensadores gente del arte la cultura del deporte patearás una pelota la pelota ingresará un arco pero esa no te era tu finalidad tu finalidad será testimonio de Jesús a las multitudes quiero que lo recibas por la fe en el nombre de Jesucristo el Señor hay gente que está siendo forjada en su espíritu y te dice el Espíritu Santo que si no violentan los procesos serás el próximo misionero de cita con la vida establecido en alguna nación del mundo solo y solo si no violentan los procesos y espera el tiempo de Dios porque si Dios no te posicionó todavía es porque tu carácter no está preparado y como Dios no quiere que te vaya mal está forjando un carácter en tu vida para el día de que la palabra sea cumplida será luz y dirá este es el hombre que honra mi nombre dice el Espíritu Santo esta noche quiero declararte que la gracia que tendremos los próximos días no la hemos conocido levante su mano mire generar recursos ya no será difícil será fácil dice el Espíritu Santo será fácil vendrán los recursos del norte del sur del este del oeste y habrá recursos para llevar la obra del Señor adelante cita con la vida sabrá de que estos jóvenes que están hoy aquí serán mañanas quienes sostendrán los brazos de nuestro apóstol Carlos que traerán los recursos de las naciones ese templo no será difícil de levantar ni esa escuela será difícil de levantar porque habrá gente dadora vendrá del norte del sur del este interoeste la finanza recibalo por el poder de la palabra hoy el diablo quiso detener esta reunión pero se han roto las tinieblas en esta noche la tela negra oscura se quebró y los cielos están abiertos hoy hoy has engendrado una palabra muchos escogieron no venir pero tú viniste esta noche y desafiaste trabajo cosas y esto y lo otro porque Dios te liga con una palabra tu vida nunca más será el mismo a partir del 30 de diciembre del 2016 cuando a las 11 de la noche Dios te marcó con una palabra y te dijo yo te honro yo te exalto yo te bendigo yo estoy hablando esto sobrenaturalmente porque no tengo una gota más de oxígeno pero el Espíritu Santo me dice que te diga que hay potencia de Dios en ti que el poder de Dios está sobre tu vida que será relevante en tu generación levánteme su mano al cielo habrá profetas aquí habrá gente que profetizará con el temor de Dios habrá gente que predicará en un nivel de unción que nunca antes lo había visto se levantarán obreros recursos gente joven 13, 14, 15, 20 años has estado esperando tu tiempo te dicen el Señor en el 2007 será relevante porque respetaste proceso dice Dios porque defendiste tus convicciones con firmeza porque le dijiste al Nabucodonosor que te acecha todos los días Rey no hace falta que te responda de este asunto si me tiras al horno de fuego tirame de todas maneras Dios me va a librar y si no me libra pues allá voy haciendo la voluntad de Dios confiando que Él me sacará en victoria quiero decretarte que Dios te sacará en victoria que ningún horno de fuego podrá contra ti no importa si es un pozo no importa si es el foso no importa si es el horno a Dios le da lo mismo liberarte de un pozo de un horno de un foso Dios te levanta porque Dios es Dios porque Dios es el Señor el Rey está aquí esta noche para decirte no te duermas no tiene las toallas salga con ánimo hoy salga con un corazón de león usted tiene estirpe de león salga con ese estirpe ganar su generación para Dios hay gente que estaba a tu lado que te quiso dañar hay gente que quiso minimizar tu llamado hay gente que quiso minimizar minimizar lo que tú tenías se burló te ridiculizó te perjudicó pero tú estás aquí y ellos ya no están porque la gracia de Dios está sobre tu vida será siempre así caerá en mil de un lado diez mil de otro lado pero a vos no te toca porque Dios está contigo bendito sea el Señor el nivel de unción que viene 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 y nunca antes lo hemos visto y todas estas siembras que la gente hace día tras día mes tras mes año tras año tendrá profunda relevancia en el mundo espiritual te levanto tus manos y te declaro campeón esta noche por el poder de la palabra rica manda rai kia dabashai y sacanda dice el Espíritu Santo de Dios que Él va a honrar esta palabra y que Él va a honrar tu vida en el nombre de Jesús y tapa tus oídos a los lisonjeros del pacto a los que a los violadores del pacto y permaneces con fiereza y firmeza y determinación cuidando lo que Dios te ha dado en el nombre de Jesucristo el Señor te han dicho que te vas a quedar sola te han dicho que te vas a quedar solo que eres un bobo voy a decirte algo verás a los que están a tu lado un día golpearán la puerta de tu casa para decirte como salgo de esta necesito tu palabra necesito tu voz necesito tu orientación porque serás la voz de Dios los ojos de Dios las manos de Dios quiero que lo recibas por el poder de la palabra en el nombre de Jesucristo yo quiero espero que esto haya quedado grabado para que usted lo registre en su espíritu lo busque hay tinieblas que han venido a cubrir tu vida pero Dios la rompe hoy Dios la rompe Dios la rompe falta que tú las quieras romper hoy en el nombre de Jesús que tu mente fue atormentada para sacarte del proceso divino pero Dios te introduce una vez más con un nivel de unción mayor cuidado cuidado con los lisonjeros los violadores del pacto defienda su pacto con fiereza y con firmeza Dios dará victoria grande insisto esta casa es casa de gobierno Amanda Rakaia y Dios ha entrenado esta juventud para producir cambio en su generación por eso muchos son conocidos porque llevan el sello llevan una marca llevan el sello de Dios en su espíritu hay gente que está escuchando la radio hoy y está cayendo tocada por el poder de Dios porque Dios está aquí y Dios le está ministrando su espíritu en cuanto a mí dice el espíritu santo a mi vida quiero decirte yo he cumplido un rol pastoral aquí me he sembrado en la juventud pero vienen días en que Dios levanta otra generación de líderes mucho más poderosa mucho más capaz mucho más visionaria mucho más talentosa de lo que hemos tomado hasta el día de hoy que tomará la posta e irán un paso más adelante su visión será más amplia y todo lo que hemos sembrado nos sentaremos a ver los resultados de lo producido quiero que lo reciba yo estoy disfrutando estos sábados este viernes y estos sábados del año porque fueron tantos años de siembra pero llega el día de otro tiempo llega el día de otro tiempo juventud quiero que lo levantes tu mano la gloria de esta casa será mayor bendito sea Dios Dios nos exaltará Dios nos exaltará usted no está en cualquier reunión esta noche está en una reunión que fue concebida por el Espíritu Santo Pablo para Kimago Dei vaya a otro nivel Claudio ustedes tienen que rodearse la gente correcta con paz con paciencia pero la gente correcta el Espíritu de Dios está aquí hoy Dios saca gente de tu lado Dios corre gente de tu lado porque son obstáculos porque son piedras que pesan en tu destino pero Dios te libera y te aligera la carga porque Dios te lleva un tiempo más adelante ese tiempo por tu propia fuerza no puedes pero el Espíritu Santo de Dios puede termina este año y donde se ha activado en nuestra vida levante su mano al cielo en el nombre de Jesucristo los enfermos son sanos en esta noche aquí me pidió una oración por una niña Nicole que tiene un extraño virus está sana en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo el Señor todo el que necesita un milagro levante su mano eres bendito bendecido por la fe sano por la palabra pido un milagro para tu vida un milagro para tu vida un milagro le estoy hablando a gente que entiende el nivel de unción en el que estamos fluyendo usted no puede si va a trabajar en este nivel usted no puede ensuciar su vida con la mugre de este sistema leyendo lo que no debe escuchando lo que no debe actuando como no debe usted está para otras cosas usted está para jugar allá arriba usted está para los grandes torneos usted no está para entiéndalo en el nombre de Jesucristo compórtese como lo que usted usted es un hijo un hijo que tiene herencia un hijo que tiene identidad usted no mendigue amor usted no mendigue identidad usted es hijo y tiene identidad usted tiene padre el padre del cielo ese padre que nos revela la biblia que pone la cara por usted tanto puso la cara por usted que dio su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna estoy hablando del Dios Padre que invirtió a Jesús en usted usted tiene que salir feliz contento esta noche llegar a casa persuadido esa mano que usted levanta en fe ahí hoy se va cargada de dinamita esta noche fíjese para que la va a usar lo que pise la planta de tus pies y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán fíjese para que la usa para tocar la persona incorrecta para anhelar lo incorrecto o para actuar en beneficio de lo que le fue dado quiero que lo reciba por la fe hay presencia de Dios acá todos los que se están preguntando cuando va a ser mi hora dice el Espíritu Santo llegó tu hora recibalo llegó tu hora en el nombre de Jesucristo no use los recursos de este mundo no use las herramientas de este mundo no, no deje la pena una paz espera en Dios y actúe en fe en el Señor verás que Dios te abrirá una puerta grande Dios va a honrar nuestra fe Dios va a honrar tu fe si usted interpreta que esto ha sido voz de Dios para usted levante su mano al cielo y diga en voz potente yo recibo esa palabra y diga yo camino en esa palabra oro que Dios bendiga esta casa que Dios bendiga al apóstol Carlos que Dios bendiga toda su familia y que Dios bendiga a todos los obreros de esta casa y desde los niñitos más chiquititos a las personas de mayor edad sean cubiertos por la sangre del cordero y Dios bendiga esta generación de relevo que Dios levanta en cita con la vida muchachos escuchenme viviremos el congreso de jóvenes más espectacular que nunca hayamos visto y mire que la unción ya ha sido alta pero la unción de los próximos días nunca la hemos visto antes la iglesia entrará en siete días de ayuno oración y esos siete días prepararán la atmósfera de gloria para todas esas metas que el Señor va a poner la gente acá el 31 y habrá una victoria grande viviremos para verlo bendito sea el Señor hay poder en el cordero hay poder en la sangre hay poder en la sangre hay poder en la sangre unibidice hay